A Onda 1190 AM y Oro Radio 107.3 FM será la hora donde Arizona y Sonora se hermanan para resaltar nuestras raíces, nuestras costumbres, porque llevamos a México en la sangre. Bienvenidos a Noticias sobre la Mesa, Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras, con Yasmín Islas y Enrique Delgadillo. Aquí inicia. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Noticias sobre la Mesa. Les saluda Enrique Delgadillo a través de la Onda 1190 y Oro Radio 107.3 FM. Le doy la bienvenida a mi compañera, Yasmín Islas. Yasmín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Martes, martes 12 de diciembre, un día sumamente significativo para todos los mexicanos. El día de la Virgen de Guadalupe, anoche ya estuvimos escuchando las mañanitas por todos lados que le cantaban a la Virgen. Así es, Yasmín, vaya que el festejo por todos lados, ¿no? Estuvo. Sí. Y esto reafirma, y sobre todo ayer lo platicábamos, que más adelante vamos a tener algunos datos, pero ayer antes de irnos, precisamente hablábamos de eso, 11 millones de personas esperaba que estuvieran arribando a allá en México. A la Basílica. A la Basílica de Guadalupe, pues todo esto lo pudimos ver en las diferentes transmisiones, ¿no? De las televisoras principales allá, que pues tuvieron esos programas especiales, estos cantos, los artistas que se hicieron presentes, unos más polémicos, otros menos, ya más adelante lo platicaremos. Oye, Enrique, fíjate que yo tenía años sin ver la transmisión, ni de, bueno, no vamos a decir las marcas, ni de Televisa, ni de TV Azteca, ¿no? Años. Y ayer que Rubén nos lo platicaba, dije, bueno, pues voy a ver, a ver, este, la televisión abierta, a ver qué tal. Bien, ¿eh? Bien. Sí, fíjate, creo yo que en el caso de TV Azteca, ahí le supo, ¿no? Cómo atraer a la audiencia, el querer ver a Itatí Cantoral entonar, pues bueno, creo que lo hizo mejor que la vez pasada, ahora lo hizo acompañada de su hija. Yo acá no tuve la oportunidad de verla, la transmisión. Sí, yo la vi, ¿eh? Yo la vi justo en ese pedazo, no vi todo, pero vi cantar a Itatí y a su hija, perdón, y fue muy, muy emotivo, muy bonito estuvo, la verdad. Muy bien, muy bien, ¿y qué te parece, Yasmin, si con esto damos inicio a noticias sobre la mesa? Adelante. Nueve republicanos y siete demócratas califican para la boleta de elección presidencial de preferencia presidencial del dos mil veinticuatro en Arizona. Nueve republicanos de la Cámara Baja votarán el miércoles para el impeachment a Biden. La mitad de la población de Gaza se muere de hambre, lo advierte la ONU. Organización Mundial de la Salud dice que situación sanitaria en Gaza es catastrófica. Los Estados Unidos se debate entre blindar la frontera con México o dar más ayuda militar a Ucrania. Trabajan México y Estados Unidos contra tráfico ilegal de armas, asegura que en Salazar. El gobernador de Sonora descarta confusión de la AMIC en el ataque donde fallecieron, entre otros, un policía del municipio de Cajeme. Más adelante tenemos una entrevista también. Prevé turismo, una derrama de ciento ciento veinticinco millones de pesos en Sonora por paso de paisanos. Indagan autoridades si melones de Sonora causaron salmonellosis que provocó la muerte a ocho personas en Estados Unidos y Canadá. Amenaza de desaparecer órganos autónomos es represalia del presidente de México contra INAI, dice la precandidata a la presidencia Xochitl Gálvez. Vamos a conocer cinco curiosidades sobre el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra el día de hoy. Y la vacuna contra el cáncer de mamas se encuentra ahora en los primeros ensayos clínicos. Lo que hay que saber, hoy se lo contamos, quédese con nosotros. Esto, eso y mucho más, vamos a tener en una hora completa de información, mientras que la temperatura por acá en Phoenix es de cincuenta y cuatro grados Fahrenheit, lo que representa doce grados centígrados, mientras que en Tucson, vaya que está... Está haciendo frío en Phoenix, ¿eh? Está frío, sí, anoche estuvo un poco frío, no sé si lo notes, pero mi voz ha estado un poco ahí afectada, pero... Oye, ya desde hace rato, desde que empezó el primer frente frío, híjole, ya la voz es lo que quedaba, ¿no? Como decían, yo tenía mucha voz. Sí, sí, y fíjate, me llama la atención la variación en la temperatura. Sí. En Tucson se está marcando setenta y nueve grados Fahrenheit, mientras que en centígrados son veintiséis, o sea, estamos hablando prácticamente del doble de temperatura. El doble en Tucson. En Sierra Vista es de setenta y dos y veintidós en centígrados, un poco variada. Mientras tanto, acá en Sonora, en Hermosillo, setenta y nueve Fahrenheit, que son veintiséis grados, y en Cananea, sesenta y seis Fahrenheit, que son diecinueve grados. Oye, sí me sorprende, ¿eh, Phoenix, que esté con doce grados? Sí, fíjate, y eso que no está corriendo aire, que tú sabes que cuando el viento sopla, pues la temperatura suele sentirse menor. Más fría. Sí, más fría, y la verdad es que ahora sí se ha sentido, ¿eh? Luego de que algunos días estuvo un poco caluroso, hice la advertencia, cuídese, me cuidé, pero aún así, mira, aquí estamos. Oye, ahora sí, entonces, con este clima en Phoenix, espéranos por allá. Sí. Sí, 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 el frío sí me gusta. Esperemos que pronto, ¿eh? Esperemos que pronto puedas dar una vuelta por acá. Sí, 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 qué más quisiera yo también, pero ya sabes, todos los compromisos acá en Sonora, por lo pronto no me sueltan, pero ya me faltarán. No, esperemos que sí, pero también los compromisos que tenemos es de informar a nuestro auditorio y damos inicio comentándole que dieciséis candidatos, nueve republicanos y siete demócratas calificaron finalmente para aparecer en la boleta para las elecciones de preferencia presidencial del dos mil veinticuatro en Arizona. Estos son algunos de los, bueno, estos son los aspirantes a la presidencia que cumplieron con la fecha límite de presentación de solicitudes del pasado lunes, que era la fecha límite, esto era hasta las cinco de la tarde. Pues según la oficina del secretario de estado de Arizona dio a conocer que por parte del partido republicano está Ryan Binkley, Juan Antonio Castro, Cristian, Cristian, Ron DeSantis, Nicky Halley, Asa Hutchinson, Vivek Ramaswamy, David Stockenberg y Donald Trump. Mientras que por parte de los demócratas aparece José Biden Jr., Gabriel Cornejo, Frankie Lozada, Esteban Lyons, Jason Palmer, Dean Phillips y Marianne Williamson. Esta elección de preferencia presidencial de Arizona está programada para el diecinueve de marzo próximo, los requisitos de elegibilidad para votar son diferentes a los de la elección primaria que cubre todos los demás cargos y se llevará a cabo el próximo seis de agosto. Los votantes deben estar registrados como demócratas o republicanos para emitir su voto en este en este en esta elección de preferencia presidencial o conocida como el PP y la fecha límite para registrarse o cambiar de afiliación y ser elegible para votar. A diferencia de esta elección, los independientes pueden votar en las primarias de Arizona sin cambiar su estado de registro solicitando una boleta para el partido de su elección y pues finalmente los votantes pueden verificar el estado de su registro en el portal web de la oficina del secretario de Estado de Arizona y actualizar su información en caso de ser necesario. Oye, me sorprende ahí el nombre del demócrata del demócrata José Biden Jr. Ajá, es que. No, no, no. Bueno, a ver cómo cómo pinta para entrando el año. En otros temas, el republicanos de la Cámara Baja votarán mañana miércoles para el impeachment de Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes votarán para este impeachment. La votación dará inicio a la investigación de destitución del presidente Biden, que ya lo hemos platicado, Enrique Auditorio. En este sentido, la decisión de los republicanos sobre el impeachment ha recibido críticas debido a la ausencia de pruebas directas que apuntan a los presuntos delitos menores de Biden. La resolución que da luz verde a la investigación está programada para una evaluación crítica por parte del Comité de Reglas de la Cámara el día de hoy, ¿no? El martes estableciendo un telón de fondo para la votación en el Pleno. Por otro lado, se está elaborando otra resolución para otorgar autoridad legal a cualquier citación judicial emitida tras la declaración de la investigación de destitución por el entonces presidente de la Cámara, Kevin McCarley, el 27 de septiembre. Así es, y pasando a temas también que hemos venido platicando durante las últimas semanas, que es el tema de la guerra. En este caso, Yasmín, fíjate que se ha dado cuenta. Qué imágenes tan fuertes fluyen y tan dolorosas, ¿no, Enrique? Impactantes, de verdad que cualquiera se conmueve, se afecta por todas estas imágenes, todas estas situaciones que se están dando. Los niños. Exacto, precisamente, de la guerra, que al final son quienes padecen todo esto que, pues, sin deberla ni temerla por estar en el lugar allá, pues, son afectados. Fíjate que la mitad de la población de Gaza se está muriendo de hambre. Y nueve de cada diez personas no pueden comer todos los días. Es lo que advierte el Programa Mundial de Alimentos. Esto lo dio a conocer Carl Scho, el subdirector de esta agencia de la ONU, quien aseguró que sólo una fracción de los suministros necesarios ha podido entrar en la franja, ya que las condiciones en Gaza han hecho que las entregas sean, pues, prácticamente imposibles. Esta falta de alimentos se suma a las condiciones que están viviendo también de hacinamiento, en la que se encuentran los cientos de miles de refugiados, que está favoreciendo la propagación de enfermedades y al terrible estado en el que se encuentra el sistema sanitario de la franja, que más adelante, en un momento más, vamos a tener una información acerca de este tema. El impacto, dice, del conflicto en la salud es catastrófico. Así lo denunció el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adahom, quien aseguró que el sistema sanitario está de rodillas y derrumbándose, por lo menos allá en Gaza. La situación, dice, se ha vuelto insostenible en la ciudad de Yan Yunis, que está rodeada en dos de sus flancos por tanques israelíes, según testigos, y donde se libra la lucha entre los milicianos de Hamas y las fuerzas israelíes con la población completamente aterrorizada. Y es que no es para menos. Recordemos que, pues, esta situación ya tiene varias semanas y aparentemente, pues, no hay un final feliz pronto. Bueno, en más información de este mismo tema, el impacto del conflicto en la franja de Gaza en el sector de la salud ha sido catastrófico, dijo el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, precisamente durante una reunión de emergencia de la entidad con motivo de los choques armados entre Israel y milicias propalestinas. La actual situación ha creado las condiciones ideales para la propagación de enfermedades mortales, añadió Tedros, quien dijo que la Organización Mundial de la Salud hará todo lo que tenga a su alcance para mejorar la situación, pese a la violencia. El sistema de salud prácticamente colapsó debido a los cientos de ataques contra sus instalaciones y las enormes dificultades existentes para recibir suministros humanitarios. Es bastante obvio que el impacto del conflicto en la salud es catastrófico, dijo Tedros, a los 34 miembros del Consejo de la Organización Mundial de la Salud. En resumen, dijo, las necesidades en salud se han incrementado dramáticamente y la capacidad del sistema sanitario ha sido reducido a un tercio de lo que era apuntó. También sostuvo que, de momento, es imposible entregar suministros debido a los combates y lamentó que el Consejo de Seguridad de la ONU no pudiera acordar un alto al fuego. Los trabajadores de la salud están agotados física y mentalmente, dijo, haciendo todo lo que está en sus manos en situaciones inimaginables, señaló Tedros, quien destacó que entre los 134 profesionales de la ONU asesinados en el conflicto, hay al menos una empleada de la Organización Mundial de la Salud, Dima Abdulaktif Mohamed Al-Jad. De 29 años, un alto al fuego sería la única forma de poder proteger genuinamente la salud de Gaza, informó el funcionario, quien añadió que no habrá salud sin paz, ni paz sin salud. Pedros también señaló que había signos preocupantes de enfermedades epidémicas y que se prevé que el riesgo empeore con el deterioro de la situación y la llegada del invierno. Pues qué fuerte, qué fuerte la información que fluye desde allá, desde Gaza, Enrique. Fuerte y lamentable porque, lo mencionaba hace un momento, no hay una fecha próxima en la que pudiera cambiar esto, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de diversas fuentes, de diversas formas, pero pues al parecer no hay esta posibilidad cercana, por lo menos. Bueno, vamos a ir a una pausa. Mientras tanto, el teléfono en cabina en Phoenix es 602-759-1910. Esto es Noticias sobre la Mesa. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mitrabajo puedes encontrar trabajo hoy mismo, con salarios hasta de 19 dólares 85 centavos la hora. Más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo, encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No lo olvides, el sitio web es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Lastimado, abogados gringos a su lado. Si usted ha sufrido un accidente, llame a los abogados gringos. 602-892-5000. 602-892-5000 para su consulta gratis. Lastimado, abogados gringos a su lado. 602-892-5000 para su consulta gratis. Marisol Federal Credit Union es admirador de préstamos para coches nuevos o usados. Nos encantan los vehículos recreativos, los remolques de viajes, los vehículos todo terreno, los barcos e incluso las motocicletas. Y podemos ayudarlo a financiar la compra del auto de sus sueños o bien refinanciar el automóvil actual para obtener un mejor interés. En Marisol, usted es más que un puntuaje de crédito. Nuestros expertos se dedicarán a revisar su crédito y tomarán en cuenta sus necesidades. Si no está seguro de cuál es su crédito, llámenos al 602-252-6831 o en línea en marisolcu.org. Todos son bienvenidos, ya sea que tengan número de seguro social o un número de ITIN. Por más de 40 años, Hospice of the Valley ha ayudado a las familias a cuidar a sus seres queridos en su propio ambiente familiar, en sus propios hogares. Equipos bilingües dan apoyo especializado de cáncer, Alzheimer, enfermedades pulmonares y crónicas, sin importar si tienen o no seguro de salud. Llámenos para encontrar la mejor manera de atender a su familia. Hospice of the Valley. Comodidad, dignidad y compasión. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa. Tu radio sin fronteras. Son las dos de la tarde con veinte minutos y tenemos en la línea telefónica a la periodista Belén Fuentes de La Gotita y de Radio Sol 104.7 FM allá en Hermosillo. Belén, qué gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Felicidades, que ayer cumpliste años. Ah, sí, muchas gracias. Ya desde cumpleaños y festejando desde hace un par de días. Y lo que falta. Sí, y lo que viene. Fíjate, Yasmín, que hoy estuve en la rueda de prensa del gobernador como cada martes y anunció que mañana va a estar por ahí en Agua Prieta. Va a haber inauguración de una planta, Mayland se llama, en el nuevo parque industrial de Agua Prieta. Ese parque más o menos mide 150 hectáreas y pretenden que haya unas 10 inversiones en ese lugar. Pues esta nueva planta viene a dinamizar el tema del trabajo. Ya ves que ahorita el estado de Sonora ocupa el tercer lugar en mayor generación de trabajo. Sin duda alguna, el doctor Durazo es promotor, es generador de inversiones en el estado. Y cuando llega la inversión, obviamente llega a la mano de obra. Por lo pronto mañana, ahí en Agua Prieta se abren 1.600 nuevos empleos y se proyecta que para el 2027 este nuevo recinto industrial va a contar pues con una contratación de 5.000 personas ahí en Agua Prieta, lo que hace que se distribuya la riqueza de alguna manera. Oye, bien, a ver, 1.600 empleos, los números actuales, a ver, ¿cómo está? 5.000, esa diferencia entre 5.000 y 1.600, si me la puedes especificar de nueva cuenta. Pues nada más tenemos que, 1.600 se abren mañana de inmediato. Y piensan que para el 2027 ese parque industrial va a generar alrededor de 5.000 empleos en esa zona de Agua Prieta. Pues muy bien, que se genere empleo en la franja fronteriza porque pues surge y más con los migrantes que no pueden pasar hacia Estados Unidos, que se quedan varados de este lado de México, pues que haya oportunidades para los locales y pues para quienes se quedan también. Qué bien, buena noticia. Oye, al menos una buena noticia. Oye, y también la buena noticia es que el viernes el gobernador se va a reunir con la gobernadora de Arizona y van a comenzar a hablar para hacer alguna estrategia. Ya ves tú que el cierre fronterizo de Lugbe está ocasionando pues algunos problemas ya en esa frontera. Imagínate la gente que va a trabajar hacia Estados Unidos o que va a la escuela. Y luego Puerto Peñasco es la puerta natural del turismo de Estados Unidos hacia Puerto Peñasco. Ya se están quejando los hoteleros porque tiene una cancelación del 40 por ciento. Este, se están quejando los restauranteros que no están llegando. Pues todos los que están, los que esperan fin de semana con fin de semana. Entonces, este viernes hay reunión. El gobernador confía en que se hagan algunos puntos a seguir y se logre liberar esa frontera que es tan importante. Oye, qué bueno, qué bueno que están aterrizando el tema. Que van a hacer algo por los gobiernos locales, llamémosle bilaterales. Porque desde los gobiernos federales pues ya tomaron sus decisiones en Estados Unidos, el gobierno federal. En México pues mandaron a elementos ahí funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Pero el tema pues sí está afectando y de manera bilateral, tanto a México como a Estados Unidos, Belén. Efectivamente, porque tú sabes muy bien, tienes muy cerca la frontera de Naco, tienes muy cerca la frontera de Agua Prieta. Que son puntos dinámicos. Tenemos una economía compartida. Tenemos también una educación compartida. Los muchachos mexicanos estudian en Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos. Y los de Estados Unidos vienen acá al servicio médico, a comer, a pasear. Tienen negocios también, inversioncitas en nuestro país. Y eso pues es un conflicto que está dando ya números rojos en los sectores, sobre todo turístico, de Puerto Peñasco. Sí, estaba viendo las declaraciones de los hoteleros que ha impactado de manera muy fuerte en sus ingresos y que incluso iban a tener que hacer hasta recortes y demás. Y esto prevalece de esta manera. Oye, Belén, pues mañana vas a Agua Prieta. Mañana voy a Agua Prieta. Ya vamos a presenciar esta inauguración, el banderazo que se da. Hay que saber que mañana vamos a poder saber de qué es la planta, qué es lo que va a generar. Y sobre todo también investigar, porque esas plantas son plantas anclaje. Entonces, si cuáles son las plantitas, lo que están en la cadena de producción, si son empresas sonorenses, si son empresas mexicanas, las que van a estar soportando la producción de esa planta, que no sabemos todavía qué es lo que va a generar. Pero mañana, eso lo sabremos a mitad de mañana. Muy bien, pues Belén, muchísimas gracias y que sigas festejando tu cumpleaños y el Día de la Guadalupe y todo. Todo la vida y por la vida. Así será, así será. Muchas gracias, un abrazo, Belén. Saludos, bye. Gracias. ¿Qué más tenemos, Enrique? Y fíjate que con el tema precisamente de ahorita, interesante lo que. Que el gobernador dio algunas declaraciones o de qué. Sí, fíjate que el gobernador estuvo, pues obviamente volvió a salir al quite en cuestiones de la fiscalía. Por allá en Sonora y con el caso que ayer platicábamos con, con, con Daniel, Daniel Sánchez. Sí. Estuvimos platicando de lo ocurrido el pasado sábado. Que me llama la atención cómo de nueva cuenta, pues el gobernador tiene que salir a, a confirmar, ¿no? Lo que, lo que está sucediendo. Y fíjate que te platico que respecto a este tema, Alfonso Durazo Montaño descartó la posibilidad de que haya sido una confusión el ataque de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Los de la AMIC en contra de tres presuntos criminales abatidos el pasado sábado en Ciudad Obregón, en el sur del estado de Sonora. Entre los que estaban un agente de la policía municipal, el mandatario estatal refirió que, ante los señalamientos de una probable equivocación en la actuación de los elementos investigadores que accionaron las armas, supuestamente, para repeler una agresión. El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado se reunió con familiares de las víctimas. Esto, referente a lo que pasó allá. ¿Qué te parece si escuchamos las declaraciones del gobernador? A ver, vamos a escuchar. Primeramente, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya salió con una información. Quiero compartir con ustedes que ya se ha reunido la propia Fiscalía con familiares de las personas que fallecieron y ya se les dio una explicación completa sobre todo lo acontecido. Sí, comparto que no hay dudas respecto a la investigación de la Fiscalía y estoy seguro que, de ser necesario, proporcionará información adicional, siempre en coordinación con las familias. Ahí están las declaraciones. Oye, pues, las declaraciones vienen a, pues, a darle incertidumbre o certidumbre a esta situación. Enrique, ¿tú qué dices? Creo yo que... Ah, es que es muy complejo. Ya la pensaste mucho. Es que es muy complejo porque, te digo, no es la primera ocasión y para esto, mira, vamos a darle la bienvenida a Sofía Ortega desde Ciudad Obregón, Sonora, y es periodista allá y nos trae precisamente, pues, este análisis, ¿no?, de lo que ha sucedido y sobre todo lo que hemos venido platicando en los últimos días. Sofía, muy buenas tardes, bienvenida a Noticias sobre la Mesa. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes a los colaboradores y a tu público. Les saludo con mucho gusto desde Ciudad Obregón. Gracias por el espacio. Sofía, el tema que desde el pasado sábado, pues, ha estado en los titulares por allá debido a los señalamientos por parte de los familiares de las personas que fueron, pues, digamos, pues, que le quitaron la vida a los integrantes de la AMIC. Y sobre todo lo que está sucediendo por allá, no es la primera ocasión, hay otros casos, ¿qué está pasando en estos momentos? Sí, este, bueno, empiezo por lo que ocurrió el sábado, ¿no?, precisamente cuando se da esta balacera en la ciudad. De inicio, lamentablemente, y lo tengo que decir, como es, pensábamos que era, pues, una balacera más, ¿no?, de esas a las que lastimosamente prácticamente nos estamos acostumbrando en Ciudad Obregón, porque son el pan nuestro de cada día, ¿no?, hay que decirlo, a pesar de las estrategias de la autoridad que no han servido de mucho o no han servido de nada. De inicio, esa era la información que teníamos, después se filtró que precisamente un elemento de la policía municipal había perdido la vida, había sido abatido en este sitio y que además es hermano de un regidor de este municipio de Cajeme, ¿no?, de Salas. Y transcurrían las horas, Enrique, y nos íbamos enterando sobre los perfiles de los otros dos acompañantes de este elemento de la policía municipal, ¿no?, donde la gente empezaba a hacer publicaciones en redes sociales y alzar la voz para hablar sobre los perfiles en el sentido de la honorabilidad de estos dos jóvenes y entonces a poner en tela de duda la versión que pretendía de inicio manejar la autoridad, una situación que se fue atornando de esa manera y que, fíjate, que tuvo que transcurrir un día completo para que saliera la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cajeme y a través de sus redes sociales reaccionara sobre este evento con un mensaje, bueno, pues con una esquela como regularmente se hace y acompañado con un mensaje que dice lo siguiente, con gran dolor la Secretaría de Seguridad Pública municipal lamenta profundamente el sentido fallecimiento de Carlos Enrique Salas Valenzuela, un honorable, valiente y siempre leal agente de la corporación. Es el mensaje que acompañaba esta esquela en las redes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme. Después de esto viene el comunicado de la Fiscalía de Sonora, donde reiteran que, bueno, las investigaciones van bien y que aparentemente no hay un error por parte de la Fiscalía, por lo menos es así como se maneja en sus redes. Entonces, incluso esta versión se confirmó de nuevo ayer por la Fiscalía, donde señalan que esta investigación se ha llevado con absoluto rigor metodológico, que no existen indicios que desvirtúen la teoría del caso y que las familias de los obsesos han tenido pleno acceso a la investigación y que fueron atendidos en presencia de la autoridad municipal. Yo ayer estuve en Palacio Municipal en Cajeme, frente a Palacio Municipal había un grupo nutrido de personas manifestándose y la verdad es que hay que decirlo así como es, te voy a decir lo que vi, porque esto yo creo que viene a enrarecer todavía la situación, ¿no? Porque estas personas que se manifestaban por fuera del Palacio, pues no se veían como se ven las familias, como regularmente ocurre, de familias dolientes después de que acaba de suceder una situación como esta, ¿no? Estos manifestantes traían unas lonas perfectamente armadas con un discurso señalando en particular a algunos comisarios de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal que operan aquí en Ciudad Obregón y pidiendo directamente su cabeza, ¿no? Pidiendo directamente su renuncia. Cuando yo me acerco a los manifestantes y pregunto a ver a alguien de aquí que quiera hablar, que sea familiar de uno de los abatidos, nadie me contesta, ¿no? Y todo el mundo se esconde tras londonas y las cartulinas. De inicio, la verdad es que parecía una manifestación orquestada y nos ha sido, pues, imposible hablar con las familias de los muchachos abatidos la tarde del sábado en Ciudad Obregón, desconozco cuál sea la razón. Ayer, después de esta manifestación, me cruzo a Palacio Municipal y le pregunto al alcalde si él precisamente, pues, avala, reitera lo que ya decía su comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme con respecto a este mensaje que habla de la honorabilidad de este elemento de la Policía Municipal. A mí de inicio me brincó esto porque dije, a ver, el mensaje señala que se trata de un elemento honorable, de un elemento valiente y de un elemento siempre leal agente de esta corporación, cosa que como que no empata con la versión de la Fiscalía de Sonora. Le pregunté ayer al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, sobre el tema y el alcalde lo que hizo fue desconocer, así me lo dijo, ¿no? Desconozco, yo lo desconozco, no más conozco la esquela, esta parte donde se habla de la honorabilidad y se molesta un poco el alcalde de este elemento de la Policía Municipal y Enrique, hoy me encuentro con una sorpresa, resulta que, pues, así como acto de magia, dicen México mágico, ¿no? Desapareció hoy el mensaje que acompañaba a la esquela de la Secretaría de Seguridad Pública en la que se enaltecía precisamente la honorabilidad del policía acribillado en Cajeme, ¿no? Desapareció, hoy no más está la esquela, pero bueno, tengo las evidencias, ¿no? Fíjate, de verdad, en el caso de la Fiscalía de Sonora, en los últimos meses, todo ha estado raro. Recordemos también este señalamiento y en este espacio bueno, en el espacio que ocupaba por la tarde, Noticias 1190, tuve la oportunidad de entrevistar a familiares del joven que por parte de la Fiscalía ha sido señalado como el responsable de la muerte de Abel Murrieta, pero amigos, maestros y obviamente sus familiares decían no, o sea, a él lo detuvieron porque supuestamente la bicicleta era robada, pero fue presentado de manera, como bien lo mencionas, en el México Mágico, como el actor intelectual, el autor, perdón, intelectual ahí del asesinato, el que. Material, ¿no? Material, el autor material. Entonces, eso nos habla de que no es algo nuevo esto que está sucediendo, es la segunda ocasión que el gobernador tiene que salir a dar la cara o a reafirmar que el trabajo que se está haciendo por parte de la Fiscalía está correcto, que no hay ningún error, porque recordemos que en el caso de Abel Murrieta, él lo afirmó, él es prácticamente, así lo dijo. No hay, no hay, estamos seguros o algo así, no lo recuerdo, tal cual, pero ya son varios casos. O sea, esto nos habla de que pues algo está sucediendo ahí y no es en favor de la ciudadanía, ¿no? Sí, fíjate, este, el gobernador Alfonso Durazo ha venido actuando casi como gocero, ¿no? Del fiscal del Estado, que, bueno, son entes separados, este, en teoría, pues lo que debería hacer el gobernador es una especie de exigencia a la Fiscalía para que haga su chamba, pero no, incluso sale antes que el fiscal para reafirmar la versión de la Fiscalía, ¿no? Lo hizo en el caso de Sergio Armando, que, bueno, su familia no ha quitado el dedo del renglón y señala que no es él el autor material de este crimen, que no mató a Abel Murrieta, que andaba en muletas cuando sucedió este asesinato, y ya después lo, lo, este, lo afirma también el fiscal del Estado, y ocurre también en este mismo caso, ¿no? Incluso antes de que el fiscal saliera a medios, desde ayer el gobernador, pues le daba, como he visto, bueno, ¿no? A la versión de la Fiscalía, y precisamente hasta hoy, este, sale el fiscal a hablar sobre esta situación. Sí, la verdad, este, la verdad es que, híjole, con respecto a los resultados y también con respecto a cómo se tratan los temas de manera pública, Enrique, yo pensaba, cuando estaba como fiscal, el anterior fiscal, Claudina Contreras Córdoba, que era complicado hablar con ella, ¿no? Este, era complicado poder entrevistarla, pero, pues no, resulta que con este fiscal es mucho más complicado, ¿no? Ni siquiera hubo una rueda de prensa, quien se obregó, para aclarar las cosas, hablar sobre el tema, hacer, ¿no? Con puros comunicados y además tardíos, ¿no? Porque, porque aparte se tardan en dar la información, es como, es como está operando la Fiscalía en estos momentos. Yo creo que, híjole, por lo menos en eso que te digo, hemos retrocedido varios pasos. Fíjate que, a diferencia del caso de Sergio Armando, donde la familia y los amigos han salido públicamente una y otra vez a reiterar lo que es su versión con respecto a la presunta inocencia de Sergio Armando, en este caso, a pesar de que son tres personas y muchos comentarios en redes sociales, pues las familias no salen, ¿no? No han salido públicamente a hablar sobre la situación, los perfiles, etcétera, de los agatidos. Ni siquiera, pues, el regidor, ¿no?, del municipio de Cajeme, que es hermano de este elemento de la Policía Municipal, acribillado. Aquí me gustaría destacar también, Enrique, si me lo permites, la brutalidad del caso, porque el fiscal Gustavo Salas ha negado hoy la brutalidad con la que se dio estos asesinatos. Porque incluso, fíjate, en la esquela hablaban sobre el fallecimiento del elemento de la Policía Municipal. No, o sea, sí falleció, pero fue un asesinato, ¿no? Entonces, el fiscal ha negado la brutalidad de estas agresiones en este abatimiento. Y quienes hemos visto las fotografías, bueno, pues hemos visto que literalmente la camioneta que abordaban quedó como coladera, ¿no? Y algunos decían, bueno, a ver, si se atacó a los elementos, si es que es verdad esta versión, pues, por supuesto que tienen que accionar los agentes de la AMIC, pero pues hay un protocolo, ¿no? Este, y el fiscal señala que no se rompió el protocolo y ha negado, te decía, la brutalidad en este caso en particular. Entonces, la verdad, Enrique, el tema no se ve fácil, está enrarecida la situación. La sensación desde Ciudad Obregón es que, pues, está muy raro el caso, ¿no? Es sospechoso, por lo menos. Y es que a esto, Sofía, es imposible no pensar en todos estos miles de casos que han quedado, pues, en el olvido, en la carpeta de investigación. O sea, al final, y creo lo que nos acabas de platicar, de informar, es que no hay la confianza para poder, pues, acudir a las autoridades o denunciar, en fin. Sofía, te agradezco mucho la información, te agradezco este detalle de lo que sucede por allá en el sur de Sonora. A la orden, Enrique, un abrazo. Buenas tardes. Gracias, gracias. Ella fue Sofía Ortega, periodista en Ciudad Obregón. Y si me lo permite, nos vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar tenemos mucha más información. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. Amigos, ¿cómo se encuentran aquí su amiga Lucy Guzmán? Platicando y dando sus consejitos en Bienes y Raíces. ¿Quiere comprar casa y ocupa esta guía? Escuche los martes por la tarde a Edgar Saucedo. ¿Qué tal está platicando con ustedes en cómo prepararse? Quiero un buen consejo. Escúchenos los martes por la tarde de 3 y media a 4. Aquí en su estación, la onda 1190 AM. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mitrabajo puedes encontrar trabajos hoy mismo. Con salarios hasta de 19 dólares 85 centavos la hora. Más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo. Encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No, no lo olvides. El sitio web es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Por más de 40 años, Hospice of the Valley ha ayudado a las familias a cuidar a sus seres queridos. En su propio ambiente familiar. En sus propios hogares. Equipos bilingües dan apoyo especializado de cáncer, Alzheimer, enfermedades pulmonares y crónicas, sin importar si tienen o no seguro de salud. Llámenos para encontrar la mejor manera de atender a su familia. Hospice of the Valley. Comodidad, dignidad y compasión. Hola, soy Sandy MC. Los invito a que me acompañen todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Web3 al Aire, donde aprenderemos juntos sobre la nueva industria de Web3 y NFTs. Nos la pasaremos muy bien conversando sobre importantes informes, noticias y tendremos invitados especiales que están rompiendo barreras en esta industria innovadora que impactará nuestra vida diaria. Como comunidad de habla hispana, no nos podemos quedar atrás. Recuerden, los esperamos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Web3 al Aire. Una buena manera de ponerse financieramente en forma es comenzando a reducir sus deudas. Si tiene pagos de intereses altos, puede pasarlos a un préstamo personal de tasa fija baja con un pago fácil. Marisol Federal Credit Union no tiene cargos de solicitud ni multas por pago anticipado. Todos nuestros préstamos se informan al bolo de crédito para que los pagos a tiempo aumenten su puntuaje de crédito. Puede solicitar un préstamo en línea en marisolcu.org o llamando al 602-252-6831. 602-252-6831. Todos son bienvenidos, ya sea que tenga número de seguro social o bien un número de ITIN. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa. Tu radio sin fronteras. Y bien, estamos ya de regreso. Noticias sobre la mesa, dos de la tarde con 45 minutos. Y continuando con la información, le comento que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentará sus argumentos a favor de una mayor ayuda estadounidense para la guerra contra Rusia durante las reuniones que va a mantener y mantienen esta semana en Washington. Esto mientras los legisladores luchan por alcanzar un acuerdo que vincule la financiación de Kiev a los controles internos de inmigración. Zelensky ha sido invitado a reuniones en la Casa Blanca, como lo hemos venido informando en diferentes espacios, y con miembros del Congreso el día de hoy. Muchos legisladores republicanos han cuestionado la continuidad de la ayuda a Ucrania. Su llegada a Washington se produce en un momento en el que el Congreso tiene un plazo ajustado para actuar, ya que está previsto que entre en un receso anual el próximo viernes. La próxima ronda de ayuda a Ucrania se ha visto frenada por la exigencia del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros republicanos de que no se envíen más fondos, a menos que primero se tomen medidas para endurecer la frontera de Estados Unidos con México. Por su parte, el presidente Joe Biden ha instado al Congreso a actuar antes de fin de año, y los demócratas estaban intentando conseguir la aprobación de unos 50 mil millones de dólares en una nueva ayuda de seguridad para Ucrania. La medida demócrata en el Senado también incluye ayuda humanitaria y económica para el gobierno de Kiev, así como 14 mil millones de dólares para Israel en su guerra contra Hamas allá en Gaza. Y bueno, en otros temas, durante el 2023 se impidió el tráfico ilegal de 7 mil 350 armas de fuego que iban a ser enviadas a nuestro país, afirmó el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, quien aseguró que trabajan en México contra este tráfico ilícito. Respetando sus soberanías, nuestros gobiernos trabajan para combatir el tráfico de armas como una responsabilidad común de una forma en la que no se había hecho antes para proteger a nuestras naciones su seguridad y bienestar, añadió el diplomático, quien agregó que en los últimos 12 meses autoridades de su país iniciaron 655 casos de investigación y concretaron 463 arrestos en territorio estadounidense de personas involucradas en estos ilícitos. Todo ello gracias al intercambio de información con México por medio de la base de datos e-trace que permite consultar en internet información sobre las armas involucradas en algún ilícito, compartir los resultados de los rastreos del sistema de e-trace con socios estatales y federales, así como protocolos de uso y mejores prácticas con la fiscalía, dijo las autoridades mexicanas, enviaron casi 12 mil rastreos en la primera mitad del año fiscal del 2023 y más de un tercio se rastrearon hasta un comprador, añadió. Así es, y vámonos, vámonos, ¿qué te parece, Yasmín? Hasta el sur de México, lo que está sucediendo por allá en Oaxaca, tenemos a Gisela Ramírez con algunos temas por ahí que están sucediendo por allá, ¿qué te parece si escuchamos este reporte? Adelante. Adelante. Gisela. Hola, ¿qué tal amigos? Les informamos desde Oaxaca y bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente intervino en lo aprobado por el Congreso del Estado, en lo que se refiere a leyes de ingresos de diversos municipios, en esta ocasión al invalidar multas que son anticonstitucionales o inconstitucionales, así, la Corte invalidó multas que se aplicaban, por ejemplo, en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, hasta con 7.6 humas, por interpretar canciones que contuvieran palabras altisonantes o que atentaran contra la moral y las buenas costumbres. Lo mismo sucedió en San Andrés, Guayapan, en donde las multas ascendían a 2.668 pesos por usar disfraces sin razón justificada, pues se argumentaba que esto alteraba la seguridad y el orden públicos. Y finalmente también los municipios que han sido con estas invalidaciones, está también San Raimundo Jalpan, que imponían multas administrativas por dormir en la calle. La Corte consideró que se trataba de legislaciones discriminatorias, pero sobre todo ilegales. Y por otra parte también comentarte que se instaló una feria, una feria en la que incluye una pista de hielo. Sin embargo, al recorrer parte de estas estructuras, pues finalmente no reúnen los requisitos porque en algunos pasillos solo una persona puede desplazarse y cuando hay más personas se vuelve un laberinto imposible de salir. Y si hubiera algún riesgo porque alguna estampida, algo, pues sin duda podría ser incluso de un accidente de graves consecuencias. Y esto lo decimos porque el día de su inauguración esta misma semana, pues se incendió un árbol justo porque los juegos pirotécnicos que se tenían ahí programados, pues cayeron en las propias áreas arboladas donde está este parque del Llano y bueno, pues ha causado una serie de molestias a los automovilistas, a los vecinos y ponen riesgo sin duda a quienes visitan estos lugares. Y por otra parte, bueno, pues comentar que también siguen ahora los temas de los migrantes, estas olas que llegan ya constantemente o permanentemente al estado de Oaxaca. Y en ese sentido, pues para no causar más problemas en la capital, que siguen llegando, pero con menor medida, ahora la ruta es que estos migrantes van desde Chiapas, pasan por una pequeña porción del Istmo de Tehuantepec y de inmediato se van hacia la capital, pero pasando por Veracruz. Así que el problema ya no se queda tanto tiempo en Oaxaca, pero sí continúa desplazándose hacia estas zonas fronterizas del estado de Oaxaca. La verdad es que continúan la presencia de algunos de esos migrantes que logran venir a pie desde Chiapas, pasando por Oaxaca, pero ya en menor medida, porque además el lugar donde se tenían resguardados, pues incluso el Instituto Nacional de Migración, vía transparencia, reconoció que ni siquiera estaba con los protocolos y no era un lugar regular, sino ilegal. Y bueno, pues finalmente comentarte que detuvieron al hijo de una presidenta municipal, lo anterior pues ya trascendió a nivel nacional, debido a que esta presidenta municipal en vigencia en la zona de la costa, pues no había hecho ninguna manifestación al respecto, pero sí en el hecho de que esta persona, su hijo, estaba vinculado con un grupo, no solamente un grupo armado, sino de narcomenudeo, por lo que trascendió y ha sido muy cuestionado en las redes sociales y por supuesto en todo lo que se refiere a este escandaloso pasaje, sobre todo porque es una autoridad municipal y finalmente porque se le menciona como parte de un grupo que ya está sentándose en Oaxaca. Así las cosas, muy buenas tardes y seguimos en contacto. Muy bien, Gisela, muchísimas gracias. Gisela Ramírez desde Oaxaca. Ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Islas con los deportes. Miguel, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Excelente tarde, Yasmín, excelente tarde, Enrique y todos los territorios del Valle y acá de la Canaria y la región. Vámonos con la información deportiva con Miguel Islas esta tarde. Bueno, muchos partidos del básquetbol de la NBA, hoy se enfrentan varias llaves, Cleveland se enfrenta a Boston, Lakers, que recientemente quedará campeón de este torneo interno, se estarán enfrentando a los Lakers de Nueva Jersey, Denver va con Bulls de Chicago y el equipo de Phoenix se estarán enfrentando a los Golden State Warriors, que bueno, Phoenix va en la décima posición, el noveno, noveno, noveno sitio de la tabla y los Golden State van en un seavo, van abajo estos equipos, esperemos que remonten y Sacramento se enfrenta a los Clippers de Los Ángeles. Por otro lado, ayer que estábamos platicando, auditorio y compañeros, de la superfirma de este japonés, Otani, beisbolista, que firmó con Doyle de Los Ángeles, pero fíjate que se va a sacrificar, va a sacrificar su salario por el equipo, es decir, que solo estaría cobrando dos millones de dólares por campaña en los próximos 10 años. ¿De cuántos millones? De 700 millones de dólares que firmó su contrato, solo estará cobrando dos millones por año netos con la organización de los Dolores de Los Ángeles, pero se estima que estará ganando alrededor de 50 millones ya reales entre patrocinadores y marcas que se acreditan su nombre. Pues ya se ha criticado, ¿no? No, no, es uno de los contratos que se ha dado únicamente una vez en Grandes Ligas, y este es el segundo, que él va a cobrar sus salarios diferidos, y al mismo auditorio, Enrique, 680 restantes millones de dólares los va a cobrar entre el 2034 y 2043. Entonces, aunque él se retire, aunque él esté en otro equipo, aunque él ya no esté jugando béisbol, él seguirá percibiendo su salario de 680 millones de dólares hasta que se concrete, ¿no? Diferido en esos años. O sea que este cuate ya aseguró, pues, unas tres generaciones después de que él deje de jugar béisbol. Es un caso, pues, no inédito, porque sea uno. Bueno, no es el único, ya es el segundo caso de peloteros que están retirados y siguen ganando más que cuando estaban en campaña, ¿no? Pero, pues, de aún así sigue siendo el deportista mejor pagado en toda la historia del deporte en general. Bueno, con el fútbol mexicano, pues, le surgió amarga la derrota al director técnico del equipo Pumas y abandona el barco. Pero, Antonio, el turco Mohamed dice que se va a tomar un descanso que no es porque lo hayan eliminado, sino porque quiere descansar de tanta presión. Pues, ahora es como de que murió el ardino, ¿no? ¡Válgame! Bueno, y bueno, por otro lado también empieza el día jueves la final de fútbol mexicano, ya lo habíamos comentado ayer, entre América y Tigres. Pero, otro grande director técnico que milita en México, Ricardo Tuca Ferretti, dice, prefiero retirarme que dirigir el Club América. Así nomás, dijo. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Mejor tiro la toalla, dijo. Dijo no. Y bueno, véndonos con el béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. Habrá guerra de tribus. Hoy, los yaquis de ahí, de Ciudad Abregón, de nuestro compañero Enrique, estarán recibiendo los mayos de Navajo, ahí cerquita, bueno, de tribus Guasave, se enfrenta Hermosillo, más atrás de la Monterrey, y Mexicali estará visitando los charros de Jalisco, en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. La información que tenemos esta tarde en el deporte, aquí noticias sobre la mesa, con Miguel Islas. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias, que sigas pasando, excelente día, gracias. Igualmente, gracias, saludos. Oye, pues, las curiosidades de la Virgen, ¿qué decía ahí, Enrique? Fíjate que. Antes de irnos. Antes de irnos, sí, ¿qué es lo que usted tiene que, bueno, que no sabía, o a lo mejor sí, por si usted es muy devoto, fíjate que el doce de diciembre, pues, como sabemos, millones de fieles en todo el mundo se unen, pues, a esta veneración, esta celebración por el día de la Virgen de Guadalupe. Entre algunas de las cosas que puede no conocer, está la primera que, según la leyenda, la Virgen de Guadalupe le pidió a Juan Diego que recogiera rosas en la cima del Cerro Tepeyac, un lugar donde normalmente no crecían flores debido a que el suelo es árido. Sin embargo, Juan Diego se sorprendió y sorprendió a los líderes religiosos al presentar las rosas en su manto y cuando las dejó caer ante el obispo se reveló la imagen de la Virgen impresa en la tela. Sí, otra curiosidad. Esa sí la sabíamos. Sí, esa sí la sabíamos. Otra curiosidad es que la tilba de Juan Diego hecha de fibras de maguey es considerada un milagro por su durabilidad, a pesar de estar hecha de materiales que normalmente se descompondrían en unas cuantas décadas, pues la tilba de la Virgen de Guadalupe ha perdurado, según se sabe, más de 500 años sin mostrar ningún tipo de deterioro. Ah, esa no la sabía. A ver, ¿cuál otra? El tercero son los símbolos ocultos. La imagen de la Virgen de Guadalupe contiene varios símbolos que tienen significados tanto culturales como religiosos, por ejemplo, la vestimenta, la cual incorpora elementos de la iconografía azteca, y la tilba misma se interpreta como un mensaje codificado para los pueblos indígenas de México. Ah, qué bonito. Sí. Ese tampoco lo sabía. Ajá, y bueno, el cuarto es el santuario de la señora de Guadalupe en la Ciudad de México. Es uno de los lugares de peregrinación más grandes del mundo, y como ya lo hemos platicado, cada año millones de personas visitan este santuario para rendir homenaje. Y por último, Yasmín, otra curiosidad respecto a esta fecha tan importante, es que aunque la Virgen de Guadalupe es particularmente venerada en México, la celebración de su día se ha extendido a otras partes del mundo, especialmente donde hay comunidades de origen mexicano, en el caso de los Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York, donde se realizan desfiles, procesiones y eventos culturales. Qué bonito, pues a seguir disfrutando de este día. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide ustedes de Asmín Islas y Enrique Delgadillo. Pásela bonito. Hasta mañana.